Bueno, yo prefiero a Kepa, particularmente. A mí Kepa. No, hombre, solo tiene que decir el entrenador. Si decide que estos dos partidos está mejor Kepa, pues adelante. Y si más adelante decide que De Gea, pues De Gea. No creo que sea definitivo, hombre. Hombre, yo ahora mismo ya prefiero un poquito más a Kepa porque yo creo que se lo ha dejado un poquito ya mucho que yo he de plumero. De Gea no, volverá otra vez. Ahora probablemente hayan sido estos partidos de clasificación, pero volverá, seguro. Me gustan los dos, pero Kepa esta vez lo ha hecho mejor en los dos partidos que han jugado. Hombre, ahora mismo, según están, Kepa. De Gea con el Manchester no está mal del todo, pero con la selección la verdad que está teniendo mala suerte. Y bueno, que dé la oportunidad a otra gente que también lo está haciendo bien. A mí me gusta personalmente, me gusta Kepa. Yo pienso que va a ser así de ahora en adelante. A mí personalmente me gusta más Kepa. Hoy no he tenido trabajo, pero me gusta más Kepa que De Gea. Y en la última temporada en Inglaterra también ha estado bastante mejor Kepa. Creo que sí, que yo creo que ya toca el cambio. Toca el cambio porque no puede ser tantas oportunidades para él. Yo creo que ya ha tenido demasiadas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!